Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda la gente? El día de hoy, qué gusto poderlo saludar en una emisión más de de esta pues de esta de esta emisión se puede decir del manager, el manager Lozano, un servidor, Miguel Lozano. La verdad, el día de hoy estoy súper contento y feliz, la verdad, y yo creo que es el regalo de mi cumpleaños, porque yo cumplo el diecisiete de julio, que es el domingo, y no pudo ver más regalo en en esta fecha que que un gran amigo, ahorita se lo voy a presentar, un gran amigo, un musicazo y sobre todo una leyenda de la música tropical que ahorita van a ver de quién se trata. La verdad, muy contento y ojalá y les agradecemos a toda la gente que nos que nos ve, a toda la gente que nos sigue apoyando con su compartida, con su like, sus comentarios, la verdad, estoy muy contento, muy feliz, y pues ahora sí, sin más preámbulos, le voy a presentar a alguien de la música tropical que ustedes ya conocen, es internacional, y sobre todo, puedo decirlo que es un gran amigo, es un gran ser humano, y es una persona muy sencilla, porque la otra tengo tiempo de tratarlo, y es una persona que me ha apoyado siempre en todo lo que emprendo, y no pudo faltar el día de hoy, mi amigo Francisco Javier, de Tropical Panamá. La verdad, te voy a aplaudir, ¿eh? Gracias, gracias, Miguel. Gracias. Pues, muy contento por tu invitación, Miguel, le saludo a su amigo Francisco Javier, para este gran programa del manager, este, te deseo lo mejor, de parte de Francisco Javier, del Tropical Panamá, lo mejor para ti. Muy bien, Javier, pues, la verdad, pues, ¿tú qué tomas? Una agüita. Pura agua. Pura agüita. Pura agua y hielo. Oye, amigo, ¿y la jarrita? La jarrita ya la tengo ahí lista en el camión. Ya sé, famosísima, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, vamos a compartir, este, un diálogo de amigos. Claro. La verdad, hay muchas cosas que se pueden platicar contigo, tantas, tantas y tantas cosas, pero la verdad, primeramente, hay que reconocer, yo lo reconozco, yo tengo veinticinco años en la televisión, tú lo sabes. Así es. Y desde que yo me acuerdo que entré a la televisión, siempre he sido un fan tuyo. Gracias. Me declaro en quiebra contigo. Gracias. Siempre donde he estado, desde con Julia La Torre, en Ya Leva, todos los programas que he tenido, no puede faltar tu música, tú cruzales. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos los medios de comunicación que siguen difundiendo la música de un servidor del Tropical Panamá. Muy sencillita, pero muy sabrosa y le gusta mucho a la gente de aquí de Altamira, Tampico, todo el área de Guasteca. Yo lo sé, a mí me consta que en Altamira eres un ídolo, este, la verdad, y de tantos lugares, ya Estados Unidos también, y muchos lugares, la verdad, este, pues, la pregunta tradicional es, tú te imaginabas a dónde ibas a llegar con este, con esta idea de la agrupación? De la agrupación. Te imaginabas hasta dónde ibas, hasta dónde ibas a llegar con tu música, con todo lo que haces? Pues mira, cuando empiezan a ensayar las canciones, este, soñar no cuesta, verdad, y sí, me decía yo, ojalá y le gustara a la gente mis canciones, mi voz, y que le gustara el grupo de Tropical Panamá a la gente, y escalar peldaños muy altos, y viajar mucho por todo el mundo, y todo eso. Lo soñaste. Lo soñé, como un gusto de personal, verdad, y se fue dando despacio a despacio, pero salió en 1980, el carita. El carita, que ahí se te quedó, eres el carita de caritas. La fiera de la música tropical. Así es, porque estuvimos desde 1974, con las primeras fiestas de bodas, 15 años. Haciendo ahí lo de los pininos, ¿no? Sí, y este, que bailes de distintivo y todo, nos iba muy bien sin grabar, ya le gustaba a la gente el Tropical Panamá. Ya era Panamá. Ya era Tropical Panamá. Siempre fue Tropical Panamá. Así es. ¿De dónde surge el nombre de Tropical Panamá? ¿Es tuyo? El, el nombre es tuyo. Digo, es tuyo en el sentido de que, salió de ti, yo sé que es tuyo, pero, ¿tú lo, tú lo creaste en ese momento? Pues mira, tenemos mucha influencia de tantos grupos, principalmente, pues, Río Tobar. Río Tobar, sí, cierto. Javier Pasos, Javier Pasos. El Renacimiento, Centro de Cobas, tantos grupos, pero en Monterrey estaba el Tropical, está el Tropical Florida. Tropical Florida. Lila y su Perla del Mar. También. Tropical Caribe. Uh, bastante. Sonora México. Muchísimo. Entonces, realmente, pensando en un nombre, Tropical, Tropical México, se oía bonito. Sí. Pero ya estaba la Sonora México. Ok. Y de repente, pues, Tropical Panamá, y se fue como Tropical. ¿De dónde viene Panamá? Nada más. No, es por el, lo guayapanchoso que es el, el país de, de Panamá. Ok. Y este, y porque se oía muy bien la, la frase. Así como decir, Tropical Florida, ¿verdad? O sea, Tropical Panamá. Tú completaste nada más para hacer un Tropical más, pero con, con otro nombre. Con otro nombre. Y quedó muy padre, ¿eh? Y quedó. Y de dónde viene lo, lo de La Fiera, que fue, es un logotipo, ¿no? Bueno, nuestra, la primera canción que grabamos fue El Carita. El Carita. Después tocamos el, el solterito. Uh-huh. Y en el tercer disco grabamos La Fiera, que nos la dio don, don, don Domingo Chávez, de parte del señor Vallejo. Ok. Él es el gran compositor del señor Vallejo. Pues, realmente, toda la, toda la familia Vallejo son compositores y grandes músicos. Sí. Me dio esa canción de La Fiera que tengo en casa. Y fue un éxito rotundo. Este. ¿Cuál fue, fue mejor? Ese, La Fiera o el primero? Pues, mira, van de la mano a los dos, porque los dos vendieron muchos discos, muchos discos, muchos. Yo me acuerdo que se acababan las cajas. Llegaba la gente y compra y compra disco de Tropical Panamá. En ese tiempo eran los cuadros grandes. Claro. De acetato. Uh-huh. Ya, y los vendíamos con. Como pan caliente. Sí. Y este, los dos se vendieron muy bien. Tanto el solterito, como el carita. Entró La Fiera un poquito más fuerte todavía. Este, en ventas. Sí. Fíjate que hace días que me mandaste los videos. Así es. Que ya, ya es, obviamente, es una, son tocadas ya más, más actuales. Más actuales. Se me hizo chinita la piel, porque a mí me encanta tu música. Gracias. Te digo, y te confieso desde siempre. Me gusta bailarla, me gusta escucharla. Pero, ahora que me mandas los, los, este, los, los videos, vuelvo al atrás, o vuelvo a, a remontar, pero, déjame decirte, estás igual. Ja, ja, ja. Musicalmente hablando, te ves muy bien. O sea. Gracias, gracias. ¿Cómo le haces para mantener, este, tantos años ya de, de, de éxito, tantos años de, de vida, tantos años, musical, estamos hablando. Musical, así es, sí es. O sea, bendiciones para ti todo. Así es, pues, le doy gracias a Dios, a la gente, ¿verdad? Y yo estudié la carrera de médico cirujano partero, ¿verdad? Eso sí no me lo sabía. A ver, estudié esa carrera. Nunca la egresiste. Estuve en el hospital universitario, ¿verdad? Ah, muy bien. Pero, este, vino el éxito de Tropical Panamá y tuve que retirarme. Pero me sirvió mucho porque, oye, te conozco de antibióticos, de antiinflamatorios, eh, vitaminas, este, y cosas que le hacen bien a uno. Entonces, este. Tú mismo te puedes cuidar también más o menos. Claro que sí. Y además que tengo todos mis compañeros doctores, ¿verdad? Médico. Médico cirujano. Médico cirujano partero. Ok. Y este. No, no hay alguna foto que te hayas tomado ahí. Ah, claro que sí. No, bastantes. Sí hay. Ahí hice el video de me duele la boca. Ah, tanto besarte. Me duele el cuerpo de tanto entregarme. Este. Muy bien. Canción de un servidor recompuesta por mí. Muy bien. Y este, ahí salgo de doctor, ¿verdad? Muy bien. Oye, eso mucha gente no lo sabía. Y a todos mis compañeros salen de doctor, ¿no de los ves? Sí lo vi, pero no, no sabía esa situación. Ah. Y qué padre que nos lo platiques, que nos lo compartas, porque hay gente que quiere saber más del artista que era antes y que es hoy, ¿verdad? Ah, bien. Bueno, y cuando estaba estudiando yo la carrera de medicina, me tocó tener mi primera hija. Ah, muy bien. Y este, con la doctora Ana Kisney, Ana Kisney, y ella me dejó hacer todo el trabajo a mí. Este, yo recibí mi primera hija. Yo mismo. Qué, qué maravilla, ¿eh? Fue una cosa muy bonita para mí. Y este, estudiando la carrera y haciendo mi trabajo en el parto. Excelente. Y este, pero como te digo, este, grabé el carita y ya no fue Tropical Panamá. Un grupo así de que nomás tocas el viernes y a veces no tocas el sábado. No. Tropical Panamá graba el carita y pues nos cambió la vida porque empezamos a a ganar dinero, ¿verdad? Que era lo que se busca también. Sí, a ganar buen dinero y a viajar. Empezamos a salir de Monterrey, a todas partes, Sabinas, ¿no? San Luis, Veracruz, Tampico, Altamira, y este, ya empezando a recibir algo de dinero, ¿verdad? Y este, pues, y la carrera se vino abajo la de medicina. Obviamente. Por el éxito de de la música. De la música. Y este, pero no, no me arrepiento. Pero aparte, yo yo no sé si 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 se ganaba más de de lo que ejerciste o realmente ganas más ahorita, pero lo que sí puede ser es que un músico, el que son, los que son músicos tradicionalmente siempre tienen un sueño. Así es. De llegar al éxito. Así es. Este, por encima de cualquier cosa. Conozco a muchísimos músicos que son licenciados, ingenieros y todo eso, y realmente han dejado eso por venirse a a la música, porque es algo ya que lo traen desde pequeño, ¿no? Es. Somos adictos a la música. Esclavos musicales. Así es. Así decía un compañero medio de de medicina. Esclavos musicales. Esclavos musicales. Porque en medicina hay gente muy inteligente y muy talentosa, que saben tocar la guitarra, cantan muy bien, son doctores. Claro. Y son unos grandes cantantes y son doctores. Y son doctores. Pero claro que no. O hay escritores también, ¿eh? Ah, claro que sí, porque es una carrera muy exigida, se fuerza mucho la mente, y realmente hay compañeros que que son grandes cantantes, pero son cantantes para su casa solamente. Así es. Que cantan a. Tienen mucho talento, pero no, 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 nadie ha llegado y los ha sacado de ese, hey, tú puedes ser. Hay doctores, por ejemplo, este, que se han mantenido su carrera y la alternan con la música. Claro que hay muchos frenos, ¿no? Porque no, no se pueden ir muy lejos, porque tienen que ir pacientes y todo eso. Y este, pero si hay gente muy talentosa, en medicina. Si volvieras tú a nacer, elegirías 100% todavía la música, o hay una duda en ti en decir. No. ¿Por qué no me quedé antes de ser lo que soy como médico? No, yo elegiría la música. Siempre. Porque, mira, la música es como mucha vida. Y estás arriba del escenario y te sientes muy bien. Muy bien. Estás en lo tuyo. Sí, sí. Por eso dicen, oye, dos horas, dos horas y media. No lo sientes. Tú estás cantando y quieres la gente otra. Y la cantas. Me consta porque están en tus conciertos. Así es. Otra. Y nos la echamos. Y no una, hasta cinco, seis más. Claro. Qué padre, la verdad que me encanta saber y escuchar eso de ti y que nos compartas parte de cosas que mucha gente a lo mejor no sabe. Este, pero la verdad, este, el grupo en sí, para mí, representa un ícono. Gracias. Te decía fuera del aire, eres, para mí representas la leyenda musical tropical. Digo, don Rigo Tobar, pues sí, quien no lo conoció, pero. Claro, sí. Este, y muchos más que estuvieron en esa época. Así es. Pero ahorita, yo te puedo denominar como la leyenda de la música. Gracias, gracias. La verdad. Y es la verdad, digo, no, no trato de, amigos somos, sino trato de comprar, simplemente reconozco lo que has hecho, Francisco Javier. Gracias. Y todos tus temas y todo. Digo que ahora que me mandaste los videos, que por cierto, te voy a hacer un especial. Ah, gracias. Te dije que lo íbamos a hacer. Este, la verdad, este, sorprende tu música, o sea, lo sigues escuchando igual. Has cambiado de músicos, me puedo suponer. Poquitos porque. Pero no eres muy, muy continuo de cambiar. No, no. Veo, veo que mantienes. Traemos el, el teclaísta iniciador. En Tropical Panamá, el guitarrista también. Ok. Este, y yo un servidor de los más viejitos, antiguos. Y ya nada más algún, uno que otro. Y los demás que entran. Son de la familia. Son sobrinos que se enseñaron a tocar y que lo ejecutan muy bien y andan con nosotros. Entonces somos casi una familia musical. Sí. De, de tus hijos o digo, este, o alguien directo de tu, de este, está contigo acompañándote, ya sea acompañándote en tus giras, ya sea como manager. Sí. Ya sea como músico. Alguien, alguien de tu familia le gustó de, este, estar a tu lado. Bueno, mira. Mis hijas saben algo de música, pero no, nunca, se fueron por el estudio, ¿verdad? Por el estudio. ¿Puras hijas? Sí. Dos hijas. Cinco nietos. Excelente. Y este. A lo mejor los nietos. Pero los sobrinos sí, por ejemplo, un hijo de mi hermana, este, anda conmigo, ¿verdad? Canta muy bien, es anunciador del grupo, es un gran músico, gran cantante. Y este, mis otros sobrinos también, el Juanito en la batería, César Alejandro en las percusiones, bailando, José Luis Gallegos Junior, que es hijo del tecladista, también en las tumbas. Ah, mira. Este. Ya van dejando, ya van dejando güey ahí para que. Sí, son grandes músicos, este, y familiares de aquí, musicalmente somos una familia musical. Perfecto, eso, eso, eso se escucha bien, y fíjate que ya se está dando mucho a eso, por ejemplo, hablaba también con, con Paco Barrón, y ya ves que Paco Barrón trae a su hermano la batería, su papá, don Cheque, y ya lo tradicional es que se acompañan ya con la familia, ¿no? Así es. Y qué padre, ¿no? Qué padre que. Sí. Que, que, que estén de su lado, ¿verdad? Este, siguiendo la, 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 la trayectoria de, de, del papá o de quien sea, ¿verdad? Sí. Muchas felicidades porque la verdad que es muy importante siempre contemplar ser unidos con la familia. Así es. Y pues, una pregunta que te quiero decir y que, pues ya, está muy trillada, yo no te la quería hacer. A ver. Pero haz de cuenta que estamos entre amigos y, ¿qué onda con esa jarrita? Con ese hielo. Ándale. Bueno, mira. Creo que sí te lo he preguntado fuera de cámaras, pero. Sí. La verdad, yo, yo quisiera, este, ¿qué? Esa, 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 yo le llamo la jarra mágica o. Es, es una jarra mágica. Sí, puede ser. La verdad, digo, yo no, no voy a hablar de más porque no sé si a lo mejor sin la jarra no hace magia, pero lo que sí te puedo decir que es una bendición. Esa jarrita. Así es. Y te ha dado, lejos de que te ha, es tú, es algo musical que tú arraigaste desde el inicio. Exacto. Yo creo que si tú no subes con tu jarrita al escenario, no eres Francisco Javier. Ahora subo con yetis. Pongo dos ya. Ya sé. Ya no trago jarras, ahora trago yetis. Oye, pero hasta el tiempo de frío, hielito. En tiempo de frío y en tiempo de calor. Y pandemia, todo. O sea, no hay problema. Y jamás me he formado para nada, para nada, gracias a Dios. Y este, yo creo que. Y tú que eres médico o que conoces, ¿a qué le atribuyes que no pase nada? O que sea un parte de, en lo particular de ti. Primeramente, muy vitaminado. Ok. O sea, un sistema inmune muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Tanto en vitaminas como en medicinas y que dices tú, oye, el COVID viene atacando por este lado, bueno, voy a tomar esto y esto. Previene siempre. Siempre la prevención. Ok. Desde que estuve en médicos dos. Muy bien. Prepa siete. Ok. Y ya estabas siguiendo la carrera y estudiando los medicamentos y todo y, ah, mira qué bueno que estuviste bien para esto y todo. Así es. Te lograba muy bien para ti. Para ti. Y lo apliqué en mí. ¿No eres una persona muy enfermiza? Jamás. No. No me enfermo, gracias a Dios. Perdón por la pregunta. ¿Tomas alcohol? No, más que agua. Nada. No, no. ¿Alguna parte de tu vida así? No. Estás más sano, por supuesto. Para que me tome una cerveza yo. Ni con calor. Tiene que haber un kilo de limón y nada más una. Y que sea de cierta marca. Y nada más una. Nada. No, no. Cigarro, nada. Nada. Pues eso es lo que te. Pienso yo que sí. Te ha ayudado en todos los aspectos. Pienso yo que sí. Y este. Y lo demás, pues las técnicas de respiración y todo eso. Y ejercicios de. Para los pulmones y todo eso. Sí lo practico diario. Yo te puedo asegurar que eso de la jarra y Francisco Javier, tu voz, tu estilo, es único, ¿eh? O sea, yo no conozco a alguien. Sí, porque yo le paso el tip a mis compañeros. Y no lo hace. Simple estuvimos, la semana pasada estuvimos juntos los herederos del norte y me dice Lalo Mora. Oye, lo que pasa es que hice tu consejo y me puse bien ronco. Digo, es que es mucho lo que debes de comer, no un poquito. Dice, comí poquito y me puse bien ronco. Si como mucho, no voy a hablar. Y es que es imposible. ¿Tú cuántos años tienes con esa técnica o cómo le llamas tú? Es una técnica. ¿Verdad que sí? Pues tengo desde 1976 que descubrí que el hielo desinflama cualquier parte del cuerpo, cualquier músculo. Eso sí. El hielo es antiinflamatorio. ¿Verdad? Entonces, alivia todo. Golpes, quiere decir que si en un concierto yo te veo que tocas y tocas y tocas. No hay como otros que ahorita ya van por una hora y media, una hora cuarenta. Yo puedo tocar dos, tres horas, cuatro. Yo sé. Yo sé. Y no pasa nada. Yo te he visto. Pero que no me falta el hielo. O sea, cuando. El hielo es como tu oxígeno, ¿no? Exacto. Hielito. O sea, qué padre. Mire, ¿te acuerdas cuando estuviste con conmigo cuando tenía el Casino Moctezuma? ¿Cómo no? Que a mí me dio mucho gusto hace fue hace como cuatro o cinco años que yo tenía el Casino Moctezuma, un Casino Moctezuma que es muy tradicional. ¿Quién no tocó ahí? El día que llegaste ahí, bueno, de las últimas administraciones fui yo, pero cuando llegaste ahí recuerdo muy bien, ¿no? Si te acuerdas que había una fila de autógrafos. Claro. Y no te dejaban ni pasar. Y la verdad me dio mucho gusto. Que los atendí a todos. A todos. No, ahí tengo yo el resultado. Yo el resultado. A todos. No te fuiste hasta que no firmaste o tomaste una foto. He tenido esas ganas de atender a la gente porque realmente hacen un esfuerzo venir a verte y no más quieren una foto o un autógrafo. Entonces lo haces. Pero fíjate que los atiendes y esa multitud, esa bolota de gente que se ve ahí, tú lo estás atendiendo y la vas haciendo chiquita. ¿Eh? Porque el que atendiste ya se va para allá. Contento. Y el que otro y se va haciendo más chica. Más chica. No, no pierdes tanto. No pierdes. Puedes perder una hora, hombre. De tu vida. Fíjate que hay dos personas que que han dado trabajando de alguna manera en giras o algo. En el caso tuyo, ahí en el Casino Moctezuma que te duraste más de una hora. Más de una hora. Es más, no pudiste centrar. Te quedaste en la puerta atendiendo a la gente. ¿Sabes quién es otro que se maneja sin Nelson? Nelson Cancela. Nelson Cancela. Gran amigo. Hora y media. Le digo, Nelson, hay que darle. Acabo de grabar una canción con él. La de ¿Cuándo volverás amor? ¿Ya la grabaste? Ya la grabé con él. Fíjate. ¿Cuándo sale? Pues yo creo que ya la va a sacar ya. Me dijo Nelson que ya la iba a aventar al aire. Pues sí me comentó algo de eso. Yo también trabajo en cuestión de sus programas y todo eso. Yo canto un pedacito y el otro. Muy bien. Cuando volverás amor. Va a ser un éxito. Cuando acabará mi peña. Y es que ese es un tema. Cuando me trae nace el chongo. Ay no. ¿Sí? ¿Sí le hizo? Sí. No, es que Nelson la verdad, digo, este. Me quiere imitar, fíjate. Sí. No, él quiere ser como tú, evidentemente. ¿Quién no quiere ser como tú? Y Ulises también la canta, la canción de. Ah, Ulises el calamar. Yo, yo lo, bueno, con todo respeto. Marquitos. Porque también con Ulises. Marquitos también canta cuando volverás amor. Con Ulises trabajé en televisión, hicimos muchos proyectos y ese tema fue un boom, ¿eh? Así es. Este, la verdad, digo, y lo escuchaba mejor porque estábamos aquí en la zona, pero el icono siempre. Pero hay que tomar las dos. También tiene muy buenas, muy buenos temas. Han hecho videoclips, han hecho muchas, muchas cosas buenas. Así es. Hay mucha gente y ¿sabes qué me gusta? Gente como Ulises, gente como, como Marcos que son representativos de nuestra zona, este, que tú no les dices que no. La verdad, digo, hay artistas que es de repente. ¿Quién? No quieren. Ah, no. No, 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 contigo, no, no voy a grabar y que no. Sí me explico. No, sí, yo veo. Pero tú, yo veo que. Sí, es sensible. Pues mira, estás conmigo aquí, en la primera que te dijo, oye, pues, Miguel. Ahí estoy, estoy contigo, le digo. Siempre, oye, tanto año de conocernos. No, hombre, bastante. Y este, pues eres una gran persona, un buen amigo. No, hombre, gracias. Y este. Gracias por la oportunidad de que siempre que te llamo podamos compartir el trabajo, ¿no? Claro que sí. Porque es lo que hemos hecho a partir, aparte de la amistad, este, nunca ha habido un no para mí de Francisco Javier. Este, claro que no, no lo habrá. Este, mientras podamos, si Dios nos preste vida, ¿verdad? Este, salud. Como te digo, sí, sí me cuido bastante, bastante, una cosa así. Y este, pero son muchos años ya de cantar, pero es lo que me gusta a mí. Yo sé. Porque a veces me dicen, ¿cuándo piensas retirarse? Pues cuando ya no pueda cantar de a tiro, ya que no pueda con el bajo. Ya, ya. Sí, cierto. Pero ahorita todavía estoy fuerte. No, hombre, a ti te faltan muchos años. Dios te oiga. Y sobre todo, tu música, lo extraño es que tus mismos éxitos del pasado siguen siendo de hoy. Ahora lo están grabando los norteños, ¿verdad? Un saludo para los de secreto, para los de carácter norteño, traileros del norte, Salomón Robles, ¿verdad? Todas esas, liberación. Oye, ¿y cómo andamos con la realidad? Quédale loca. Muy bien. Sí, digo, pues. Llega el chequezón. Debo de perdido, ¿eh? No, la verdad, pero vuelvo a repetir, o sea, yo creo que todos opinamos lo mismo, Francisco. Así es. Eres una institución en la música, en tus canciones. No quiero dejar tampoco fuera al grupo SAS, que también me invitó a cantar con ellos. Sí. Y ahí viene la obsesión, vienen desde Houston para mañana, vienen a grabar conmigo una canción. Fíjate. Porque dicen que ellos crecieron con la música de Tropical Panamá, los de la troquita. Sí, sí, sí. Y run, y run, se para mi troquita. Ajá, ajá, qué trancas. Y hoy en la Houston a ver a una jovencita. Oye, ¿vas a grabar con ellos? Voy a grabar con ellos. Pero un tema inédito. Este, no, uno de los éxitos de Panamá, el pun del amor. Oye. Pum, me haces el corazón, me haces el corazón, pum, pum, pum. No, eso fue un trancas. Porque dice que, dice el cantante, que oía esa canción mía, gracias a su mamá. Que su mamá se ponía a trapear, y a barrer, y a hacer de comer. Y ahí está el radio. Y el radio, todo lo que da, pero fue Panamá. Un MP3. Era Panamá. Dice, pues voy a grabar el pun del amor, y lo voy a invitar a Francisco a ver si quiere grabar conmigo. Dije, aquí estoy mañana contigo, si es que. Y mañana huele a él de Houston a Monterrey, y vamos a grabar el video de pun del amor. Qué padre, qué padre que todos quieran grabar con Francisco. No, es una gran, es un gran gusto, es un gran gusto. Sí. Este, los impostores. No quiero dejar ni uno fuera, porque después me dicen, a mí no me emociona. Sí, sí. No, hay muchísimos. Soy amigo de todos los músicos. Con el pega-pega de Emilio Arreña, he cantado en vivo, ¿verdad? Este, he cantado las canciones de... Emilio, disculpe unas palabras. Sé que usted pretende las caricias de amada. Yo no sé. Entro yo, hace las dos voces, cabrón. Este imitador. Oye, ¿con quién tú, yo sé que todos han querido grabar contigo, ¿con quién quisieras tú grabar a hacer un dueto? O un feat. Tú, que tú digas, no me he hecho caso, o no le he hablado, pero me gustaría hablarle. Me gustaría hacer un... Estamos hablando de un dueto. No sé, a lo mejor, yo se lo preguntaba a este, a... este, a nuestro amigo Barrón. Le digo, oye, ¿tuviste algún día comunicación con Luis Miguel? Dice, no. ¿Pero lo intentaste? Sí. Le mandé mensaje, le hice más, nunca me... Pero sí me conocía, porque nos encontramos una vez en Acapulco, en una discoteca, y pues él fue para arriba con los poporris de Miki, de Miguel. Dice que nunca le contestó. Digo, nunca me dijo nada, pero nunca me contestó. ¿Tú quisieras hacer, antes de que termines musicalmente, que digas, este es mi sueño, quiero grabar con alguien, aunque sea, no sé, un baladista, no sé. Algo que no, que se te ocurra a ti. Bueno, mira, yo admiro a muchos cantantes, muchos cantantes los admiro, pero uno de los que más admiro es a Eliseo Robles. Tanto al papá como al hijo, son grandes cantantes los dos. Sí los conoces, pero sí los conoces. Ah, sí, cómo no. Don Eliseo. Sí, este, he estado en sus fiestas de ellos. ¿Y no les has dicho nunca? Ah, sí. Ahorita ya le dije a su hijo, y preparé ya la de... Es a ti a quien yo quiero, es a ti a quien prefiero, porque tú eres alguien especial para mí. Esa canción la quiero grabar con... ¿Y cómo la van a grabar? Así una baladita. Igualita. ¿Sí? Igualita. A mí me gusta como la grabaron ahí, ¿sabes? Muy bien. Y, este, él viene saliendo ahorita de un problemí ahí de disqueras, este, pero dándoles el sí y entramos a grabar. Perfecto. Oye, tu agrupación, actualmente, pues, hemos visto que las redes sociales se mueven solas, ¿no? Así es. Digo, yo fui... Una gran plataforma. Acuérdate que yo tuve mi marca, o tengo mi marca Fiat Records, este, con los grupos locales de aquí, de la región, pero nos llegó el cambio a lo digital, y la verdad nos desbancó todo. En la actualidad ya los grupos, pues, ya no pertenecen a algunas marcas disqueras, ya hacen su promoción meramente. Claro, que sí, les afectó bastante, ¿verdad? Sí, no, nos desapareció. Casi al 99. ¿Tú cómo andas en ese tema de disqueras y todo? Pues, digo, siendo una agrupación que todos queremos tener, ¿cómo andas? ¿Eres libre, andas solo, compartes trabajo con marcas? Con representaciones artísticas a Podaca, ¿verdad? Pero representaciones artísticas. Artísticas, sí, ellos tienen su marca disquera también, ¿verdad? Pero también les afectó como a todos, ¿verdad? No, no, todos estamos. Y este, no tengo ninguno de todas las, de otros que ha hecho con los grupos, ¿verdad? Tú dale, Javier, me dice Oscar Lórez. Mira, qué padre. Y este, porque al final de cuentas, ellos están conscientes que toda la difusión que se te da, en el caso, un ejemplo, si grabas con Nelson Cancela, va la difusión para el sureste. Así es. Y si grabas con aquel, o sea, no tienes que dejar pasar nada, por eso es que tu música está vigente también. Y además, también, como ellos están ahí con un pacto con el Panamá, también hay su tajada, llevan su tajada, por haber estado en esa disquera. Sí, sí, sí. Cada quien lleva su chequezón. Sí, claro. Mientras a todos les vaya bien, todo funciona. A todo bien, todo bien. ¿Cuál fue tu último disco? Bueno, este, ¿en qué año? Llevamos 27 discos. Este, el último disco, hice el de Maná, lo mejor de Maná con Tropical Panamá, y este, después hice uno, el norteño, las canciones norteñas, al estilo de Tropical Panamá, que metí a Ramón Ayala, y entonces, y ahorita, simplemente, pues, ya tengo ensayadas 12 canciones listas para salir, ¿verdad? Pero falta el toque de la regulada y todo eso. Sí, sí, la masterización. Esa masterización, y este, pero, ya pronto va a salir un disco a la venta. ¿Has realizado algún, algún disco en Rancher o en otro tipo de, de estilo? No. ¿Nunca, verdad? No, nunca. Pero, ya es que últimamente. Me gusta lo norteño. Últimamente, por ejemplo, a mí, a mí en lo personal, que me encanta y me gusta, este, los videos veo del señor Leodán. Oh, sí, muy bonitos. Que hizo, sí. De cuentos muy importantes. Entonces, a mí sí me imagina, a mí en lo personal, digo, no estoy produciendo, ah. No, pero es una cosa muy bonita. Pero, imagínate Francisco Javier con su Panamá, lo que hizo la Sonora Santanera o Los Ángeles Azules. Hacer lo mismo que el señor Leodán. Sí. Ayer lo estaba viendo. Ah, no, bueno. Anota eso en la lista. No es, no, sé que no es una idea muy buena. No es, pero es eso. Y de mí te vas a acordar, Francisco Javier. Este, por ejemplo, va a ser un éxito rotundo. Cantar todos los éxitos del Panamá. Invitas a artistas. Artistas. Pero, con todo respeto, saliéndonos un poquito del norte, agarra artistas nacionales de, aunque sea, no sé. De fuera, de fuera. Sí, lo que hizo Leodán con Pedro Fernández, con, o sea, y funcionó. Yo te aseguro que si haces eso, haz. Sí, es muy buena idea. Digo, no, no, no la estoy inventando yo, eh, déjame decirte. No, lo que pasa es que. Pero sí me gustaría, yo a lo personal, ver algo así. Son muy buenas ideas, pero a veces necesitas hacer un break y nosotros no tenemos ahorita breaks. Ha estado la agenda muy llena, pero a veces logramos el martes, el miércoles, que no hubo nada, de meternos al estudio, ir avanzando. Claro. Entonces, esa idea está muy bonita. Ojalá y la lleves a cabo, eh. Ojalá, estaría muy bien. Ojalá y la lleves. Este, programarse, aunque de, hechos a perder unas dos semanas. Sí. Opción. Fíjate que otra de las cosas que a mí me gustaría, así de amigos te lo digo, porque es una plática de amigos, yo veo poco a Francisco Javier, este, en la Ciudad de México, en los programas de México, ya sea Azteca, ya sea Imagen, ya sea Televisa. Ahorita, las televisoras están muy abiertas, desde que trono muy fuerte las, las redes sociales, las televisoras abrieron. Abrieron, sí. ¿Por qué? Porque no hay otra. Sí. O sea, hay que abrirse. Y antes era, o le entras, o no entras. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo, no sé, fíjate, me voy a aventurar. Tengo algunas relaciones allá en la Ciudad de México, ahí en Televisa, por parte de los Azcárraga, en Televisa México. Ahí me gusta. ¿Has ido alguna vez, por ejemplo, al programa de hoy? Siempre en domingo, cuando estaba con Raúl Velasco. Era un programón. Ahí fuimos. Pero, ¿por qué no ver a Francisco Javier ahorita? Te hablo. Francisco Javier, tenemos cita para la próxima semana en hoy, que yo la sacara. Vamos. Vamos. ¿O tienes exclusividad con alguna marca? No tengo exclusividad. El chiste es que tengo demasiado trabajo. Por ejemplo, si ves la agenda, te asustas, ¿verdad? Ya sé, no, no, ya sé. Te asustas. Hay mucho trabajo para este tipo de música. Muy sencilla, pero muy... Si le gusta la gente y te contratan. Entonces, a veces... Quisieras, pero no. No, a veces me entería... Oye, en esta fecha vamos a ir al programa de hoy. Entonces, ya no... Ni la oficina, ni yo agarrar contratos para esas fechas. Porque el teléfono está suene y suene, suene y suene. Que quieren... Y nunca va a parar. No. Pero, ¿estás de acuerdo que hay que abrir la opción más para...? A veces sí. Tu música es internacional. Esto no es de acuerdo. Pero a veces... O sea, sí estoy de acuerdo que el dinero, pues dependemos todos. Pero una tocadita así en una televisora nacional, la gente la está queriendo. Sí, sí. Porque sí te ven por redes sociales. Sí, por redes sociales. Pero no, pero bueno. ¿Para el sureste has trabajado alguna vez? Sureste, mero sureste. Estamos hablando de Puerto de Veracruz. No. Pues he ido a Poza Rica. Está entrando los grupos para allá. Poza Rica, en la Huasteca. Tuxpan. Tuxpan, Veracruz. Que, claro que íbamos más antes, pero con la pandemia, inclusive se parió una gira en Veracruz y Tuxpan y todo eso. Y la gente es muy bailadora. Yo he estado en restaurantes y veo tus videos y la música que he estado. Primero era que usan restaurantes. Primero, sí. O sea, por eso te pregunto todo esto. Porque... Porque lo siguen oyendo. Porque tú acabas de decir algo muy importante. Tu agenda nunca se va a parar. No va a parar. No va a parar. No va a parar. Entonces, el detalle es que hay que darle un gusto a la gente a nivel nacional. Y vas a ver que todo el mundo te va a felicitar. Felicidades que teníamos y bla, 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 bla. Porque al final de cuentas tu agenda no se va a parar. No se va a parar. El break lo tengo que hacer yo. ¿Y sabes por qué no se va a parar? Una, por tu música. Dos, por el trato humano que tienes y la persona que eres tú. Pero sobre todas las cosas, yo me he dado cuenta. A mí, me piden a Francisco Javier. Hemos ido a trabajar a bares. Sí. Bueno, no bares, antros. Porque ahora son antros, acuérdate. No son bares. Chicos grandes, medianos, quieren a Francisco Javier. Sí. Donde quiera. Restaurantes, eventos privados, bailes. O sea, no eres condicionalmente de un lugar. No, no. Y tú te vendes, ahora sí como dice aquel, a mí donde me pagan, ahí voy. Exacto. Porque hemos trabajado, acuérdate, con gente, con un lugar de 150 gentes o 100 gentes. Exacto. Pero el dueño dice, yo lo pago. Yo lo pago y, ah. Y me imagino que en todos lados pasa lo mismo. Pasa lo mismo, lo que es bodas, 15 años, la están separando con mucho tiempo. Entonces, es lo que te digo, se llena la agenda de aquí a diciembre y... Ya estás agarrando la del 23, del 23. No, del 23. Espérame, déjeme respirar. Me imagino que entrando enero tienes trabajo. Claro que sí. Y a partir de ahí a darle. Hasta el 24. Gente que se prepara que dicen, no, me van a ganar al Tropical Panamá. Yo lo quiero para el año 24, pero aquí está la mitad. De una vez. Sí. Y entonces dice uno, pues, está bueno. ¿Sabes una de las anécdotas que yo tengo en la cuestión de los bailes y todo aquí en Tamaulipas? Este, me ha tocado, tú eres uno de los grupos en Altamira, Tamaulipas, muy querido. Sí, hay mucha gente muy bonita. Y no hay feria que no esté Tropical Panamá. Ahí vamos a estar. Tan es así que el día de hoy que estamos en julio, estamos platicando y vienes a un evento privado. Así es. Pero la próxima semana regresas. A la feria. Y así le metas la próxima vez otro baile, otra vez lo vuelves a llenar. Lo vuelvemos a llenar. ¿Qué pasa con Tropical Panamá? Es una... No, es muy raro, ¿eh? Es muy raro. Mira, eso que dices tú, los empresarios de Houston, Texas dicen que es muy raro que... Tropical Panamá, tocan el escape, se llena. Y a la otra semana le tocan el portal y se va a llenar otra vez. La cosa. Entonces, sí es raro, pero yo digo que son las canciones que están muy bonitas. El ritmo, suavecito, bailable. Y que no aburre. No, la verdad. Por lo tanto, pues ahí vamos. No, la verdad, lo que estamos platicando es la merita. Es la verdad. O sea, me ha tocado a mí hablarte y decirte, oye, ya no te voy a decir cuáles están libres, mejor dime qué fecha me puedes dar. Exactamente. Oye, Miguel, pues hasta dentro... Ala, pues bueno, déjame decirle al cliente, ¿verdad? Exacto. Se van acoplando a los lunes, martes, miércoles, entonces de repente dices tú... No, las últimas veces que hemos trabajado tú y yo ha sido, ¿qué? Los martes, los miércoles, los... O sea... Porque ya está todo lleno. Viernes, sábado, domingo, ya sé. Me tocó a mí de pura chispa el domingo, el último domingo que trabajamos en Altamira. Sí. En el antro. ¿Te acuerdas? Sí, fue un domingo, ¿verdad? Súper lleno. Súper lleno. Y venían, no sé, veníanse algo retirado también, ¿verdad? Sí, veníamos desde Houston. Sí, ya sé, ya sé. Llegamos barridos, pero con... ¿Qué dice Estados Unidos? Estados Unidos... Estás muy fuerte. Muy fuerte, mucho trabajo. En Estados Unidos, yo a mis compañeros músicos les recomiendo que... Pues que hagan el esfuerzo. El esfuerzo. De buscar esa visa de trabajo. Porque realmente es un país muy grande y te pagan bastante dinero. Vale la pena ir. ¿Qué siente Francisco Javier? ¿Qué corean sus...? Bueno, que sabemos que son paisanos, pero cuando corean tus... No, es una cosa muy bonita estar oyendo tus canciones. Que te compren, porque allá son en dólares. Que te compren tus discos en dólares. En dólares. Y aquí son 100 pesos, allá son 250 pesos. Exactamente. En mexicano. Te lo pagan. Te lo pagan. Y te corean la canción. Y baile, baile. Y baile, baile. Y te están coreando la canción. Dejas de cantar y se está oyendo la canción. Es muy bonito, ¿verdad? Muy bonito. Muy padre. Y este, pues... Pero eso que dijiste tú, sí, es... Yo esa idea ya la había... Pasado por mi mente. La verdad que está muy buena. Pero como te digo, sí hay que... Hacer un break en la gente. Más bien, sí. Decir, ¿sabes qué? Voy a agarrar estas dos semanas para hacer ese trabajo. Porque tú tienes muchos amigos, mucha gente. Porque todos los músicos te quieren, te respetan mucho. Entonces, no falta quien le diga, no, yo voy. Hasta te va a faltar canciones para poder... Pues mira, mañana voy a agarrar con Obsesión y con el grupo Sass. Va a ser un trancaso. Son dos canciones. Me los mandas y me lo mandas. En vivo. Para meterlos a cantar. Voy a cantar, este, qué caramba con Sass. Ok. Y, este, el punto del amor con Obsesión, ¿verdad? Pero como te digo, vengo de cantar con los traileros del norte. Una cumbia. Muy bien. Y luego con el carácter norteño. La de Nelson, que es que va a salir también. La de Nelson, ¿cuándo volverás a amor? Va a ser un trancaso. Y, este, y me están hablando más grupos de Los Impostores, Secreto, ¿verdad? Que ya está ensayando por ahí otra canción mía. Y, este, pues hay que ir buscando también. También se batalla para poder grabar con ellos. Claro. Porque yo estoy muy ocupado, ¿verdad? Sí. Pero ya la más facilidad es la tecnología, ¿no? Grabas tú aquí, le puedes mandar la voz y ya ellos, ellos hacen el acoplado. A veces hasta el, hasta el video. Hasta el video también está acoplado. Hasta el video también lo puedes mandar. Sí, la verdad, ya la tecnología nos ayuda mucho. Los rockeros también buscan mucho a... ¿Has grabado con algún rockero? Pues ya me hicieron, no me da que grabé con 20 rockeros, ¿verdad? Este, ¿y qué tal te fue ahí con ese? Pues ya lo están, ¿cómo se dice? Promocionando y va a salir otro. Porque me grabaron un homenaje a Tropical Panamá por parte de los rockeros. Este, y ahora ya grabé otro y también viene, vengo cantando con Nicho Hinojosa. Ah, ¿verdad? Ese va a estar buenísimo. Sí, está muy bien. Oye, hablando de la música tropical y un ícono de aquí de nosotros que sí lo conociste, don Fidencio Villanueva de Selva Negra. Sí, ¿cómo no? ¿No alcanzaron a hacer algo o lo platicaron alguna vez? Ya ve que él se nos fue. Tocamos juntos varias veces. Sí, no, no, muchas veces. Ese baile Selva Negra y Tropical Panamá era un lleno total. No, lleno total. Y este, ahí conocí lo que es la cumbia bien pesada de acá de Altamira, Adam, con Selva ¿Cómo ves la música de por acá? No, excelente. Hay buenos músicos, ¿verdad? Excelentes músicos todos. Yo veo que todos te respetan y te llevas muy bien con ellos. Son unos excelentes músicos. Y este, se puede decir que de los más fuertes porque tanto el público como los músicos son muy aguantadores. Te tocan una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y este, aquí lo aprendí yo también con la gente de acá con Selva Negra, con Perla Negra, todos esos grupos de que tocan una tras otra. Y así toca Tropical Panamá, una tras otra. Claro que no tenemos la potencia de ellos, porque nosotros somos un estilo de 74 a 84 y ellos están en el 100, tocan en un metrónomo de 100 y para corretearlos. A ver, como que muy a prisa, ¿no? Muy a prisa, no para el centro. Ah, pero el ritmo lo bailan, un huense, Verla Negra, Sagitario. No, nomás en ellos, sino que la gente que está abajo no deja de brincar y los llevan a 100. Oye, ¿te tocó hacer algún baile? Creo que fue Marcos Junior para allá, para Monterrey. ¿Hicieron algo, no? ¿Un baile o algo? Ah, o fue con Caribe, creo. Con Tropical Caribe vamos a estar, si Dios quiere, este domingo que viene, un duelo de gangosos. Tropical Panamá contra Renacimiento 74 y Lila y su Perla del Mar contra Tropical Caribe. Ok. Y también va a estar Carmelo, Carmelo cantando. Es de San Luis. Oye, ese año viene como lo de Rigo Tobar, ¿no? Cantando todas las de Rigo Tobar, que el chavo canta casi igualito. A lo mejor es otro hijo que dejó por ahí. Ya, 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 ya me habló, pero él sí le puede seguir el estilo. Soy amigo de Carmelo. Ok. Y fíjate que sí le están saliendo muy bien las canciones de Rigo Tobar. Qué bueno. Vi, vi que fue un baile, ¿ya pasó? Que iba a Caribe, Panamá, va a pena, está muy bueno el paquete, ¿eh? Vamos este domingo, pues ya. Oye, también con Carmelo. Ya casi está todo vendido. Sí, yo sé, en Bougambillas. En Bougambillas iba a estar. Oye, un dueto por no dejar con Carmelo estaría chido, ¿eh? Porque trae la voz de, digo. De Rigo Tobar. Nunca, ¿sí lo conociste a Rigo? Sí, sí lo conocí. Alternamos con él. Aquí en San Luis. ¿Te tocó trabajar con él? San Luis, pues sí. Y tocamos con él y este, nos mandaba saludos. Día un saludo para mis amigos del Tropical. Para dar un gustazo para nosotros que estuviera ahí. Sí, no olvides. Saludando, no olvides. Sí. En paz, es que orgullo. Creadores de la cumbia. Yo creo y me atrevo a decir que después de Rigo Tobar no existe un ícono, un artista, un músico y una agrupación como ustedes, como Panamá. Ah, muchas gracias. La verdad, sí hay mucha música tropical, ¿verdad? Así es. Pero el estilo de ustedes es muy original. Porque hay que ser realista, tu estilo de voz, inigualable y la reconoces de aquí. De volada. Y la verdad que es una agrupación que ha recorrido gran parte de la, pues si no es que toda la República Mexicana y parte de Estados Unidos. Y la verdad que te faltan mucho más años, vas a ver, para que puedas hacer todos los sueños, todo lo que hemos platicado. Dios te oiga, porque todavía me quedan muchas ganas de seguir adelante. No, yo te veo que llegas al evento, checas audio. Todo. O sea, estás bien metido en toda la agrupación. O sea, no es como que llegas y estar acostado ahí en el... No, no, no. Hay que vigilar todo. Sí, no, 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 no. La verdad, te admiro mucho, Francisco Javier. La verdad que te agradezco. Esto, pues te lo dije yo desde un principio y lo digo aquí al aire. Este, orgulloso me siento de estar platicando contigo. Y sobre todo, yo les digo a la gente, yo no soy ni conductor ni locutor. Simplemente tengo amigos como Francisco Javier. Y gran parte de los artistas que van a estar con un servidor son amigos. O sea, amigos y así los considero. Y la prueba está de que cuando les hablo, este, tanto para un evento como para hoy que estamos emprendiendo esto. Porque la gente quiere saber esto. La gente quiere saber de la agrupación. O sea, en mí, pues, no se puede fijar tanto a, este, lo poco mucho que ha hecho, lo he hecho detrás de cámaras como productor, produciendo programas de más de cinco años. Pero hoy con esto del manager, bueno, pues, me gustó, este, manejar así esa etiqueta. Y me están apoyando y te agradezco mucho que tú seas, este, partícipe de este gran proyecto. Yo te deseo lo mejor, ¿verdad? Porque eres muy profesional. Muchas gracias. Y conoces mucho de música y de todo. Te deseo lo mejor. Y, este, esperemos que vengan todos los compañeros músicos contigo. Y tú me vas a ayudar también en Monterrey. Claro, yo te voy a pasar todos los números de mis amigos. Eso. Del Renacimiento 74. De Javier Paso, también lo tengo ahí. De Javier Paso. Tropical Caribe. Lila y su Perla del Mar. ¿Te acuerdas de aquel casino Moctezuma en la calle? Esa era aduana en la esquina. Sí. Ahí llegó a estar Rigotovar. Fíjate. Temerarios. Temerarios. Y tú tocabas ya ahí también. Sí, ya tocaba ahí. Nosotros anduvimos a ir a... Con Don Tomás. Con Don Tomás. Suña. Más descanse. No, Don Tomás. Tomás, este... Sí, sí, sí. No me acuerdo. El que era el dueño de las disqueras. De Sonomar. Sonomar. Sí, sí, lo conocí, lo saludé. Y, bueno, era muy buena persona y manejaba tantos grupos de aquí. Sí. Y... Era locutor muy bueno también. Bueno, también. Bueno, él me entrevistó varias veces. Sí, sí, sí. Este Don Tomás. Y, este... Aquí conocí, como te digo, conocí a la gente. A la gente... Parte de los músicos los conoces. Yo te lo digo aquí y donde sea. A la gente de Tampico, Altamira, todas esas partes. Para bailar nadie les gana, ni las de Monterrey. ¿Por qué? Porque, oye, ¿cómo es posible que Selva Negra te toca una canción de 15 minutos y tan brinque, brinque y no paran? Sí, es cierto. Eso es cierto, ¿no? Es cierto. A lo que le llaman aquí la piñita, ¿no? Pero esta no es piñita, es un piñón. A 100 por hora y luego sin parar. Sí. Qué bárbaros, mis respetos. Y sabes, oye, ¿y sabes qué pasa? Ese tema, y sí es cierto, es muy chistoso, pero las agrupaciones de aquí, con todo respeto, se venden por cuatro horas. Sí, pero tocan seis. Eso ya no existe. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Tú contratas a alguien de Monterrey y de repente te dicen, ya no hay ni las dos horas, te dicen, una hora con 50 minutos. O sea, y acá te doy cuatro y rematan con seis. O sea, sí es algo admirable, ¿eh? Y todavía quieren tocar otra vez la guagua. ¿Qué opinas tú, Francisco Javier, de la música de aquí y precisamente? Pues eso, que son incansables. Bueno, que son incansables. Son incansables. Pero el toque ese llamado de la hueva, ¿qué opinas? Nada más aquí, nada más aquí, solamente aquí en Tampico y Altamira. Todos esos grupos de aquí impusieron un estilo y ya tenemos mucha gente de acá, de Tampico, en Monterrey, en Matamoros, en Reynosa, que ya acuden a los bailes de Selva Negra, por ejemplo. Bueno, estuvimos juntos con ellos el sábado pasado y hubo una respuesta muy bonita para ellos. Fíjate que no sé si recuerdes, yo tuve al aire un programa de Todos a Bailar que duró más de 10 años y yo, como tengo una gran relación con la Sascárraga, me dieron oportunidad de tener el programa más de 3, 4 años en Monterrey, en Teleisa Monterrey. Así es. Y ahí metía Nelson, metía a Ulises el Calamar, metía a Pedro Pablo. Y ya ves que es difícil entrar a Monterrey. Muy difícil. Bueno, a hoy que yo voy, a hoy que yo voy allá, este, me he topado en reuniones con Nelson, con gentes como la leyenda, como, como los viejones y gente norteña inclusive, que le dicen a Nelson, oye Nelson, este, nosotros te veíamos en un programa, el mismo Chavana, cuando yo llevé a Nelson con Chavana, nos decía Chavana, aquí yo los veía en un programa, a gente le dice a Monterrey que se llama Todos a Bailar, o todos, no, no, sí, sí, es un, el productor de ahí es un señor, un tal Miguel Lozano, alguien así, no, y yo, pues orgulloso, no, y dice, es él, dice el señor Chavana, dice, es el Miguel Lozano, sí, y tuve el gusto de saludarlo, y de ahí en adelante he llevado agrupaciones, y siempre me ha atendido muy bien, un saludo al señor Chavana, si nos ve, que nos va a ver por medio tuyo, pero la verdad, yo me siento orgulloso de llegar a Monterrey y que alguien diga que de ese programa, cuando era de aquí de la zona, era con pura agrupación de la zona. Exactamente, yo lo vi cuando fue Nelson Cancela, y él, ya, ya sobrepasó los, ya, ya pasa para Estados Unidos, sí, y le voy a decir que le va muy bien, este. Excelentemente bien. Y mete bastante bien. Yo ya estoy arreglando mis papeles, porque no puedo ir con el compadre, porque no tengo los papeles, pero ya, ya vamos a ir con él. Hay que arreglarlo. ¿Sabes qué? Te voy a proponer algo. A ver. Yo le dije a Nelson que, que teníamos que hacer un baile en Monterrey, pero él como que no se la cree, o sea, le digo, estoy de acuerdo que a lo mejor no va a ir la gente de Monterrey, o sí va a ir, pero los que van a ir los, los paisanos, a los que trabajan, hay mucho de Veracruz allá en Monterrey, pero, ¿qué pasaría Nelson Cancela en un baile con Tropical Panamá en Monterrey? Un lleno rotundo. Tú, tú mismo lo acabas de decir, por si nos ve Nelson Cancela, ¿eh? Claro que sí. O sea, ¿Nelson no ha ido? Hay espacio. Ya fue, ya, 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 ya fue Selva Negra y fue un éxito. Bueno, ¿qué te parece si nos ponemos de acuerdo? Y el manager ahí entra ahí con una participación. Un 5%. Ay, súbele un poquito más. Pero la verdad, fíjate bien, no está mala la idea, ¿eh? No, porque van a oír muy buena música con... Y si aún ahí se une a lo mejor Caribe o no sé, haces un bailongo tremendo. Velo organizando, Francisco Javier, ¿eh? Pues ahí viene el que viene, ¿verdad? No viene ninguno de acá, pero ahí está Renacimiento, Panamá. El Lila y su perra del mar. Y Paula y además Carmelo tocando las de Arrigo y ahora que... Exitazo. Que trae el chavo ese que se parece mucho a Arrigo en la voz. Pero bastante. Te lo voy a asegurar que ya no hay boletos. Este, creo que ya no hay nada, pero esperemos que esté súper lleno. Voy a promover eso con Nelson, vas a ver, hacer un evento por allá y yo sé que va a ser un éxito. Yo estoy puesto para andar en una girita con Nelson. ¿Va? Porque aparte soy admirador de toda la música de Ulises, de Nelson, de Marquitos, de todos. Oiga, si por ahí conoce al señor Ulises El Calamar, que yo admiro mucho su música. Sí, lo conozco. Si lo ve, dígale que lo ando buscando desde hace como dos meses para invitarlo conmigo. A la noche vamos a estar juntos. Bueno, ahí dígale que... Lo voy a invitar a que cante conmigo la de cuando volverás a morir. Y dígale, te anda buscando Miguel Lozano porque te quiere invitar, pero no le has contestado. Perfecto, yo le digo a la noche. Por favor, dígale que soy su admirador también de la música. Ah, ok, yo, cuente con eso. Francisco Javier, fue un placer. La verdad que se fue el tiempo de volada, ¿eh? De volada. Y qué orgullo, repito, de tener a un hombre, un hombre que, por lo menos a mí desde pequeño que conozco la música, me ha gustado tu música. Gracias. Y creo que no me estoy equivocando en ser de los primeros que invité aquí conmigo. Muchas gracias. Y la verdad, te agradezco, mil gracias y sobre todo gracias por toda la amistad y las oportunidades que me has dado de trabajar contigo. Y más que tu hogar. Te agradezco de corazón. Por eso te va bien, por eso Dios te bendice y sobre todo lo que viene. Claro que sí. Y tú sabes que estoy contigo, aparte de ser tu admirador, lo que se te ofrezca en lo que yo me muevo, tú sabes que siempre estoy puesto. Muchas gracias. Amigo. Aprovecho para. Un placer. El último saludo para toda la gente de aquí, de toda esa área. De toda esa área. Te va a ver. Una gran familia aquí, musical, de aquí de Tampico, Altamira, todas esas partes, mi respeto para todos ustedes. Yo estaba platicando con alguien, una persona que tú no conoces, y le estaba diciendo los programas que me siguen, de Edwin, de todo, la Dinamite, de todo. A Naidita. Todo. Pero te digo una cosa, y perdón, a lo mejor me voy a oír mal o medio falso, pero este programa, para la zona que viene dirigida, para lo que está aquí, me imagino que vas a ser uno de los número uno. Dios te diga. No, es que te lo he dicho. Sí, gracias. Tú lo sabes que en Altamira eres un fenómeno. Así es. Y la verdad, siempre aquí te hemos recibido y querido con todo el alma por la música y por todo lo que haces. Desde 1980. Sí. Por eso te digo, vas a ser uno de los programas tan importantes. Digo, ha estado como Paquito, que estuvo, que tiene su gente también muchísimo. Mito Gallo. Pero aquí es tropicalero, tú lo sabes. Ah, sí, claro. Entonces, imagínate, quién no te va a ver o quién no te va a querer ver. Y eso para mí va a ser un gusto. Nuevamente, saludos para toda esta bonita gente. Ahí por ahí te voy a hablar. ¿Ya viste cuántas reproducciones lleva? Espérame que sean millones y millones. Ojalá y de ustedes. No nos despedimos. Gracias. Les agradezco. Les agradezco a toda la gente. La verdad, estuvimos muy contentos por tener a este ícono de la música tropical. La verdad, yo le llamo la leyenda de la música tropical. Gracias. Francisco Javier. Y pues bueno, nos vemos a la próxima. La verdad, este diálogo, esta charla estuvo genial. Y pues lo seguimos invitando para que compartan y que le den like aquí a este servidor. Y ya saben, estamos a sus órdenes. Miguel Lozano, el manager Lozano. No les dice adiós, sino un hasta luego. Bye, bye.